Para el sábado 11 de marzo en la mañana en las instalaciones de la Casa de la Juventud en Pérez Celedón comenzará el proyecto de puntos de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. La asociación inclusiva a elaborar de personas con discapacidad del Cantón Generaleño fue la seleccionada a finales del año anterior para trabajar el proyecto. La agrupación recibirá 5 millones y medio de colones para ser invertidos en diferentes capacitaciones que se brindarán. Ya hemos estado un montón directamente con la señora Celedón que es la encargada del proyecto a través de puntos de cultura. En realidad este proyecto es bastante importante para nosotros las personas con discapacidad porque ahí es donde, bueno, el lema de este proyecto es, digamos, ver las capacidades que tenemos nosotros como personas con discapacidad. Juan de Dios Sequeira, presidente de la agrupación, dijo que ya tienen a las personas seleccionadas. Va a ser muy importante porque es el momento donde las personas van a decidir cuál es el curso que más les gusta, ¿verdad? Porque ahí dentro de eso estamos con los cursos, con las capacitaciones. Una que es soldadura artesanal, está dibujo y pintura, está, ¿cómo se llama? Están vitrales y también tenemos otros más ahí, ¿verdad? Que son trabajos en papel, trabajos en desechos reciclables y hay un montón de cosas. La intención es que las personas sientan que pueden realizar artesanías y así generar opciones de empleo para que salgan adelante. Lo que pretendemos con esto es que la persona con discapacidad tenga, piense en que a pesar de nuestras discapacidades podemos hacer algo y no depender tanto de las instituciones, ¿verdad? Tanto como el IMAS, como X instituciones que ayudan a las personas, ¿verdad? En la asociación esperan tener buenos resultados con este proyecto. ¡Gracias!